Música Miradas y bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita y los sabores al Valle de Texas El día de ahora su servidor Chef Jesús Espinosa, ¿cómo están? Buenas tardes Y Miguel Ángel Chávez, el día de ahora mi raza Le vamos a enseñar con el chef a hacer unos taquitos Unos taquitos de ribeye Y unos taquitos de costilla, algo de salchicha polaca Y lo que te había comentado, vamos a hacer Un guacamole con chicharrón de puerco Un chimichurri por ahí mexicano Que viene ahorita que le vamos a mostrar el procedimiento Así es, guacamole y unos cerotitos Asados para cerrar este Plato familiar o de negocio Mi raza, el sol sale para todos Siempre lo he dicho Bueno entonces mi chef, entonces para qué Que haya gente que nos está viendo para que abra negocios Vamos a enseñarle a una parrilla nueva que vamos a meter nosotros aquí en La Vaquita Lo que viene del menudo de nosotros es algo parecido a esto Simple el proceso es algo muy colorido Como te lo he dicho yo siempre que me gusta la cocina colorida Y Miguel pues, gracias por la oportunidad No, 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 Michelle Mira, de todo corazón Mira, me vibra la piel Se me pone, tiene la piel china Vamos a echarle ganas Vamos a echarle ganas Porque lo que queremos es que el sol sale para todos Todo el mundo tiene derecho a salir adelante Exactamente Mi raza, de todo corazón No, no, no envidien lo demás Sino que sean ustedes mismos Como le puedo decir Algo original Algo original Auténticos Auténticos Algo original Para nosotros nomás le vamos a enseñar a hacer un estilo así Pero ustedes si no tienen este tipo de parrilla Lo pueden hacer con un ring Con una Como siempre Con carbón o algo, ¿verdad? Yo lo he dicho Si es en casa Lo que tenga en casa Lo que usted tenga en el refri Puede moverle Modificarle los productos Y si es para negocio Pues así le manejamos ¿Qué manejamos? Pero todo el mundo tiene derecho, mi chef De hacer algo tipo gourmet Para presentar ¿Verdad? Así tipo gourmet Para que se lo puedan presentar a la familia Acuérdate bien Que el vínculo perfecto de Dios Es la familia Es la unión familiar Y los tiempos Y las memorias Que me han comentado Así es Siempre en la mesa Siempre se platica Y se comparte el pan, amigo ¿Verdad? Es todo el tiempo, Miguel Como dice Bueno, mi chef De todo corazón Sus chefs Jesús Espinosa Así es Le va a enseñar esta receta Vamos a echarle ganas Es algo sencillito Mira Clases, clases ¿Verdad? Clases por teléfono Por la televisión Sin cobrar nada a nadie No seas malo, mi raza Suscríbanse Aplanen la campana Y comparten La vaquita Y comparten los videos Que ya vienen Es gratis, es gratis, chef Que se suscriban Correcto Pues comenzamos Comenzamos Seguimos con los De las instalaciones De la vaquita Para todo el mundo Vámonos Estos van a ser los ingredientes De nuestros tacos de ribeye Vamos a hacer también Unos tacos de costilla Y le vamos a meter Algo de salchicha polaca Nos vamos A nuestra salsa asada Salsa tatemada Tomate roma Le podemos meter jalapeño Lo que tenga en casa Siempre acuérdense Que lo que tenga en casa Serrano Cebolla amarilla Cebolla blanca Lo que tenga Un poquito de limón Sal de mar O sal yoda atada Lo puede usar De preferencia Que pueda ser sal de mar Que realce un poquito El sabor del guacamole Unos elotitos asados El cilantro Que no puede faltar Si puede acercar la cámara Y vamos a hacer un guacamole Un poquito diferente A lo que hacemos aquí Un guacamole tradicional Pero le vamos a meter Chicharrón de puerco Ya lo voy a ver al último Cómo va a quedar Y así este va a ser El complemento El elotito Es ribeye Costilla Salchicha polaca Perdón El elotito asado Que va a ser un complemento El guacamole Un poquito de rabanitos Con serranitos Es un complemento Que vamos a hacer también ahí Y el guacamole especial Que les comentaba Que va a ser con chicharrón de puerco Este va a ser todo el complemento Para nuestro plato de hoy Amigos Quédense con la vaquita Regresamos Seguimos Este es el procedimiento Del guacamole Es muy tradicional Yo creo que todos Hemos hecho guacamole Alguna vez en la vida Por ahí Quitamos Y este Vamos aquí poniendo Muy tradicional Si usted tiene una Una receta más De guacamole Puede hacerla Como a usted le parezca Este nomás es Guacamole Un poquito Muy tradicional Bueno Como les mencionaba Yo tengo un secreto En mi cocina Yo creo que no es tan secreto Entre los ingredientes Vayan mejor picaditos Y más finos No agarra la textura De la cebolla Y se complementan Todos los sabores Es molesto Para mí Para mucha gente Yo creo que es molesto Este Agarra un trozo De cebolla cruda Grande O que te toque Por ahí Masticarlo No sé a ti Si te ha pasado Por una vez Este A mí me gusta Trocear bien finita La cebolla Que no se sienta Que dé un Un sazón Muy bonito Mira si me pasaba algo Voy a machucar Los Los aguacates Por aquí Me pego Me pego Un pedazo de cáscara El guacamole Va a hacer rusticón Medio machucadito Nomás El machucadorcito Lo vamos a dejar Por cuestiones De tiempo La cebollita Como la mencionaba Bien finita Bien finita Le vamos a meter Un poquito Si tiene niños Pues en su casa O en su negocio Si no le quieren Mucha gente No le mete Picante A mí me gusta mucho El sabor del serrano Tiene más sabor Un poquitito Medio chilito De serrano Bien finito Bien finito También Aquí rapidito Jitomate Roma Tomate Jitomate Como le llame Usted acá en el norte Le llamamos tomate Y ahorita vamos a ver Cómo lo vamos a presentar Este Es el tiempo De que cocine Con sus niños Con sus niños Del ese Tiempo valioso Que se nos va La vida Ahorita En un cerrar de ojos Aunado a la pandemia Que pues ya Con el despertar Es un lujo Literal Este Cocine con sus niños Las cosas sencillas Las pueden hacer los niños No con cuchillos Ni cosas así Pero Las cosas sencillas Las pueden hacer los niños Es el tomate Bien finito Y no puede faltar El cilantro Vamos a meterle Un puñito de cilantro Por aquí No mucho Por acá Separamos el resto El cilantro El cilantro Aporta mucho sabor Al guacamole Ir explicándoles Este sería nuestro guacamole Este Vamos a poner un poquito De sal Un poquito De pimienta negra Perdón Si me atravesé Ahí Y nos quedaba Un chorrito Del aceite de olivo Del chimichurri Que hicimos También se lo podemos poner No hay nada Diferente En cuestión Del guacamole Tradicional Que hace usted En casa O que Ya ha probado Por ahí Un poquito De jugo De limón Ya se van Conjuntando Los sabores Vamos a revolver Aquí un poquito Limpiamos Guacamole clásico Con una bandera Como le llaman Para el sur De México Creo que De esta manera Vamos a presentar Por aquí Los quitomates Y aquí es donde Entra el chicarron Le da otro Otra presentación Muy bonita De hecho Usted puede hasta Metemos Una ramita De cilantro Por aquí Cilantro Perejil Algo que Que de color Que de colorido A los platos A mí me gusta mucho Y ya cuando Ahora que estemos Trabajando más juntos Y que nos estén Compartiendo Ahí también Van a mirar Un poquito De mi colorido Los platos Esto es más o menos Como debería de quedar El guacamole Bueno Este es el procedimiento De la salsa Ya está temada Este La salsa muy clásica Que la vamos a subir Esto es la Ya tenemos Para arriba La hojita Para el nuevo Menú que viene Vamos a temar Tomates Tomates Los cenotitos Que habíamos mencionado Por ahí Antes Suficiente Chile Depende Lo picoso Que usted lo quiera Que a su gusto Por ahí A ver si no se me caen Unos saquitos enteros Ya la salsa La dejamos ahí A este punto Ya podemos sacar Los ajos Ya casi están Listo El tomate Si tiene que estar Bien asado Los cenotitos Ya están agarrando Un color O lecito A temadito Miren nomás Que chula Unos tomates Bien asaditos Para que se despegan Y hacen de su molcajete En la licuadora En un platito Donde usted guste Si es pan y gusto Ya se haría en volumen La salsa ¿Verdad? Acuérdense Que esto es un nace Para todos Como dice Miguel Este es el proceso De la salsa A temada Los cenotitos Son complementos Ahorita ya Vamos a emplazar Allá Inaltado Para probar Allá con mi grito Después de tatemar Los ingredientes Vamos a Amaltajarlos No licuarlos Por falta de molcajete Hoy Los tomates Mira nomás Así deben de estar Que suelten su jugo Y lo pico Acuérdense Que es Ahora si a su gusto Los ajos Mira los ajos Espera Así deben de estar Los ajos Más o menos así Esta va a estar Picozona Tres jalapeños Yo nomás le pongo Un poquito de sal La sal la puede sazonar Ya en el tarrón O donde la vaya a servir Y un poquito De pimienta negra Y procedemos A amaltajarla Y así Así nos quedó La salsa Mediana Más o menos así Maltajadona Así Le puede poner Un poquito de aguacate Trocitos de aguacate Cebolla morada Yo la voy a matar Aquí Miguel Con un poquito de A ver con sal Con un poquito de color Un poquito de cilantro Si le falta sal Acuérdense que la puede sazonar Tú lo que dices Tú la vas a matar Y yo la mato acá también Si Esta la puede poner sal Si nos falta sal Por ahí Esto la puede Quedo picocito bien Quedo rica Quedo comible Sal no Porque como el chicharrón Ya lleva salecita Un poquito de limón Tal vez A los tacos ¿Verdad? A los tacos Está todo a dar Es mejor que la gente Ya le ponga Al gusto Y ya con el chimichurri Medicano Se quisimos El aderezo Entonces Le pongo así Y luego tantito Así Prueba lo mismo Con el chimichurri Bastante colorido Le da Tiene un poquito De limón Oye que chulada Se mira esto Y el guacamolito Con el charrón También está muy bueno Ahorita ya vamos a Proceder a hacer la carne Miguel Mira me quedé Con la licuadora aquí Oye es una explosión De sabor Esa es una explosión De sabor Si tiene No me lo esperaba Limón Tiene Por ahí le puedes poner Un poquito de oregano También si gusta Esto tiene menta Tiene menta Le da otro tono Le da otro tono Le quería sacar La receta Pero eso Y lo que hablabas Tú Miguel Que no necesariamente Tienes que ir a un restaurante De lujo Puedes hacerlo en casa Eso me encanta De ti Me encanta que hables así Me encanta que Pues que generes también Que la gente Conviva con tu familia Que convive con la familia Y que se mime a abrir un negocio Puede ser para casa Puede ser para el negocio ¿Cómo la ves con el chef? Pues seguimos con la receta Del chef Va a salir algo Espectacular Seguimos con la carne Vamos a hacer la carne Vámonos Vámonos Seguimos con el proceso De la carne En la parrilla Con tierras volcánicas Este es un ribay Delgadito De ojo pequeño Este Como les mencionaba También nos intera Un poquito de costilla Cotillita inglesa cargadita Acuérdense a usar el sazón vaquita Que estamos aquí Para todos Un poquito de saquicha polaca Vamos a darle vuelta Para que marque bien el corte Que ahorita van a ver El que Un poquito elevada La temperatura De la parrilla Esta Que apenas nos vamos Acomodando Aquí Este es el sazón Que estamos aquí Estas son de la casa Todo el tiempo Parb아서 ¡Vamos! 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 Después del proceso de la carne asada, es un poquito rápido y el término ya les mencionaba que puede ser el término que ustedes gusten. A mí me gusta sentir el ribeye, no se trocea muy pequeño para mi gusto, para sentir la carne, más o menos así. Vamos a meter los dos celotitos ahí, un poquito de costilla y un poquito de salchicha, vamos a meterle un poquito de todo. Van a decir que por qué no agarre pinza, más o menos así, y ahora sí les armo aquí un taquito, ¿no Miguel? Vente para acá conmigo. Así quedaría bien, déjame meterle un poquito de salchicha. Tiene un buen costo. Bueno mi gente, pues llegamos al final mi chef, ahora sí vamos a probar lo que más me gusta. Así quedaría el taquito el último Miguel. Es un señor taco, ya como te mencionaba. Ay que no cierras, no cierras. A ver misis, dale la comida. No, no, yo le doy. Mira nomás que chulada de taquito. Disculpe, ya que te doy la servilleta. Disculpe. Disculpe, ya que es muy buena. Disculpe, ya que son de sabores muy buenas. La menta le da otro tono también al... Al taco. Al taco. Nos salimos un poquito de lo tradicional, ¿no? Se la están tocando. A mi señora que me está viendo también se la están tocando, mira. Esto es de lo nuevo de la vaquita, viene de otoño, invierno. estrenando parrilla y estrenando ideas y estrenando tanta cosa aquí con Miguel que no se cansa uno de tanta bendición que va llegando contigo Miguel, te lo agradezco por la invitación amén, amén, este a la señora ahí también que nos está viendo para allá que también puede venir a probar este si gusta, amigos de la banquita suscríbanse Miguel no me canso de darles gracias hermanito Miguel Dios te bendiga muchas gracias, gracias a ti, qué lindo corazón tienes y por seguir adelante con estas recetas que estamos haciendo déjame lo paso mi raza, suscríbanse en la campanita, sean parte de la familia de la vaquita, muchas gracias por ser parte de nosotros, nos vemos, gracias Dios los bendice, mira nomás que chulada de saco a poco no se les antoja otro más, órale mi chef, órale mi camarógrafo, vengan si echas un tequito bueno, para que no me gusten mucho, nos vemos raza y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.